Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Le habla Rex, he estado nuevamente, bueno, noticias de videojuegos y primeramente ha salido la Nintendo Switch OLED, sí, la Nintendo Switch OLED, que nadie esperaba esto principalmente la mayoría de la gente pensaba que iba a salir la 4K, la Pro y no sé qué con nombre y al final Nintendo hizo esto, pero primeramente ustedes suscríbanse, denle like y comentar este video había hecho un video anteriormente pero creo que no había puesto las características de la consola lo cual estoy viendo muchos canales de YouTube que lo ponen, así que vamos a ello y lo que me está gustando bastante de esta Nintendo Switch OLED es que utiliza la pantalla OLED sí, la pantalla OLED que utilizaba el Playstation Vita, lo cual es una intensidad de colores muy buena a mí yo tengo dos Playstation Vita y los colores son muy llamativos, a pesar de que ha pasado algunos cuantos años y como que la pantalla se ha puesto un poquito con manchas, pero la tecnología cambia y la tecnología avanza así que el OLED está nuevamente presente en esto y me gusta mucho como las pantallas se ven muy bien los colores muy vivos y bueno, vamos a ver también un tema de esta revisión de la Nintendo Switch OLED que muestra este stand de sobremesa que es con ángulo variable, lo cual mucha gente pedía que es un ángulo bastante ajustable y lo mejor de todo es que esto, este dock al parecer también va a funcionar para la Nintendo Switch normal, lo cual es muy muy llamativo algo que me pareció muy interesante fue esto del puerto de LAN obviamente el puerto de LAN se conecta de esta manera al Nintendo Switch OLED lo cual no existía un puerto como tal, sino tiene que usar el periférico de USB para poder conectar la Nintendo Switch así por red lo saben bien que los sistemas de Wi-Fi a veces pueden fallar por alguna interferencia algún problema de, qué sé yo, de diferentes dispositivos o etcétera, 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 etcétera lo cual a veces da problemas de conexión, lo cual la red alámbrica a veces es mucho mejor que la red de Wi-Fi también hay un tema aquí que me pareció interesante fue el tamaño de almacenamiento de este Nintendo Switch OLED que es un almacenamiento hasta 64 GB, lo cual nos lleva a un tema que es prácticamente el doble de la Nintendo Switch normal lo cual mucha gente le agradecerá, ya que mucha gente utilizaba, bueno voy a hacer almacenamiento con micro SD lo otro, ya tiene 64, no tienes que gastar absolutamente más dinero para poder tener un almacenamiento extra lo cual también nos lleva a que puede meterse también, obviamente, micro SD hasta 64 GB lo que resulta bastante bien, miren aquí tienen los soportes algo que también se arregló, les parece que el audio es mucho más definido mucho mejor que la anterior versión, lo cual también se agradece y una cosa que me llamó bastante atención es que si se dan cuenta de esta pantalla mucha gente es adulta, lo cual también llama la atención es que los colores que utilizaron blanco Nintendo siempre se ha caracterizado por colores rojo, amarillo, azul, colores muy brillantes, muy llamativos y es que extraño que haya elegido colores blancos, lo cual nos llama mucho la atención también, exacto, también ha salido el tema del Nintendo Switch que la versión era grisácea pero al color blanco más enfocado, los blancos y los negros, es para gente como más adulta como que no vean el aparato así como un aparato para niños o lo otro que siempre a Nintendo será enfocado así, lo cual está totalmente equivocado por ejemplo aquí se ve un poco una chica, una señora jugando esto y se ve un poquito extraño pero aquí viendo el Nintendo Switch de esta manera como que puede ser un aparato interesante como vamos a decirlo como el PS5, el Xbox Series S, el Xbox Series X, que se ven como un poquito más serio en ese caso lo cual también nos llama un poco los Joy-Con, que los Joy-Con van a funcionar en las diferentes consolas igual que funcionaban como en la Nintendo Switch, obviamente a la Elite no van a funcionar estos Joy-Con y bueno chicos y chicas, las especificaciones están aquí, me parece muy interesante como no han cambiado la fórmula prácticamente de la Nintendo Switch, solamente han hecho una revisión y una mejora a esta cosa, lo cual a mucha gente le ha parecido muy mal obviamente estas cosas deberían estar desde el primer día de la primera versión de la máquina pero así pasa, y lo que han sacado es esta revisión, el precio en sí ronda por los 300, creo que lo tenía por aquí 349,99 lo cual es casi como un poquito más cara que una Xbox Series S y 299 la versión normal obviamente de la Nintendo Switch, pero acá es 399 lo cual tal vez lleva a mucha gente a querer no actualizarse a una Nintendo Switch porque hay gente que actualiza las versiones de consola, creo que está más enfocado a alguien que no tiene una consola y va a estar buscando una consola Switch, una consola portátil como esta, híbrida denle like, comentar y suscribirse a este canal, así que no se olviden de eso chao y hasta el siguiente video que sea un tema totalmente distinto, nos vemos chao y hasta el siguiente video que sea un tema distinto, nos vemos